saludo muchachos vamos a echarle un ratillo recientemente alguien me preguntaba oye marcapeta tú por qué crees que hay veces como ahora mismo a mí o sea esta persona se refería a ella misma dice porque hay veces que crees que como ahora a mí llevo una larga temporada en la que todo me sale mal solo me pasan cosas malas supongo que la vida es un largo camino en la que quizá como si caminamos por el mundo por decirlo de alguna manera pues va a haber esos altibajos va a haber veces que vamos a ir en grandes llanos otras veces vamos a subir grandes cuestas otras veces bueno vamos a ir cuestas abajo y quizá el bueno centrar tu pensamiento tu conciencia solo en aquella parte mala de lo que eso es tu vida aquellos acontecimientos aquellos sucesos aquellas experiencias malas que tenemos en cada momento si solo centramos nuestro pensamiento en ellas pues evidentemente vamos a ver que todo nos sale mal que sólo nos pasan cosas malas que estamos mal decidos y historias de esas pero en realidad bueno como decían de muchas formas los sabios de la antigüedad y quizá hoy en día lo siguen diciendo lo bueno y lo malo quizá son dos extremos de una sola cosa por ejemplo hay muchas personas que dicen tengo muy mala suerte con el dinero por ejemplo mejor es una persona tiene su trabajillo va a ir rulandillo claro si se queda mirando con los que tienen mucho éxito evidentemente son los dos extremos él es para él eso una persona con mala suerte económica está en un extremo y en el otro extremo están aquellos que les va estupendo económicamente pero claro también se puede dar cuenta de que siempre casi siempre hay otro extremo en el que están los verdaderamente pobres quizá eso algunos de esos pobres también se harán esas mismas preguntas y bueno a ver dónde vamos ahora pues de que estás en uno de esos extremos en el extremo real de ese tema por ejemplo como en el tema del dinero pues quizá esas personas aunque sean los más pobres del mundo pues son una gran familia que se ayudan todos mutuamente hacen lo imposible por sobrevivir todos juntos con amor con empatía por ejemplo y además tienen una gran salud o sea todo es los extremos de una misma cosa ya digo que esto es en ciertos aspectos esto de que te pasen cosas malas es un poco mirarlo así pero luego también nos damos cuenta que incluso a lo largo de la vida hay situaciones experiencias que hemos tenido sucesos que nos han ocurrido o han ocurrido o han ocurrido a nuestro alrededor que nos han marcado y en esos momentos se ha sido un cambio drástico digamos a muchos niveles y bueno lo hemos considerado una cosa mala una cosa fatal en nuestra vida una cosa que marcará nuestro destino negativamente pero en realidad ya digo si nos damos cuenta incluso hay momentos en los que por ejemplo la pérdida de un trabajo en algunas ocasiones para muchas personas pierden el trabajo se les viene el mundo encima porque no van a poder pagar esto no van a poder pagar lo otro pero si nos damos cuenta luego conforme pasan los años mirando por las perspectivas por ejemplo de macapeta que lleva a por los 52 años te quedas mirando y sucesos y ya digo cosas que te pasaron que consideraste mala de mala suerte y demás en el pasado en realidad dieron pie con el tiempo unas veces más otras veces menos a superar ese bienestar que se tenía de que se tenía por ejemplo si tienes un trabajo lo pierdes y bueno te vienes abajo pero bueno hay algún amigo que te recomienda en su empresa que es mucho mejor que la que tú te tienes y da la casualidad el destino marca que tienes que entrar en esa empresa y en cuestión de 15 días lo que creías que era mala suerte se ha convertido en buena suerte o sea todo es así pero a un nivel o sea súper como las dimensiones infinitas como las frecuencias infinitas como las estrellas que vemos en el firmamento sean lo que sean esas luces ya digo que imaginaros que muchas veces si nos echamos la eso la vista atrás incluso eso amargas separaciones sentimentales algunas personas pues aquellas aquel aquellos ratos malos que se pasaron de lágrimas de dolor de por la pérdida de la separación de un ser querido por ejemplo estamos hablando el tema de por ejemplo relaciones eso de amor por decirlo de alguna manera pues esas relaciones de amor de pareja y demás pues se acaban y quizás son malos tragos que hay que pasar pero luego con el tiempo quizás te des cuenta que aquello estuvo medianamente bien que te sucediera porque con el tiempo en contraste a esa persona de verdad que te llenaba de verdad ya sabéis es un ejemplo todo eso ya sabéis que todos estos temas y luego vais viendo vídeos de macapeta sobre todo esto de conciencia de filosofía y demás formas de ser y estar por decirlo de alguna manera experiencias de eso de la vida hay muchos vídeos sobre esto que muchos aspectos vais a ver luego lo que pienso el que ponga un ejemplo de eso de la pareja no significa que piense que el tema de la pareja es el tradicional el que yo vería bien o el tema de las relaciones digamos de los seres humanos o sea todo esto es ya os digo son apuntillos que os voy dando vídeo tras vídeo ya sabéis de mis puntos de vista sobre muchas cosas de la vida cosas curiosas cosas misteriosas cosas para mí importantes cosas útiles ya sabéis que en el canal os digo estáis todos invitados a visitar el distinto material a escuchar unas veces esos consejos que se van a venir bien para la huerta otras veces para eso para afrontar un problema al menos tener eso el apoyo de otro punto de vista como si habláis con un amigo más que no de eso un punto de vista retirado de el dolor que muchas veces te impide ver con claridad uno u otro problema ya digo que hay muchas formas de ver esto de esto de qué es malo y qué es bueno en realidad quizá al menos es mi punto de vista los que vemos digamos el mundo digamos con una poca más amplitud de lo que se puede aprender digamos en la educación tradicional y hablo de la educación desde que somos pequeños en la escuela los que tengan estudios a nivel de educación de eso las culturas y costumbres de cada sitio la educación sigue con el tiempo de que tienes unos años te enseñan unas cosas de que tienes otros te las enseñan quizás de otra manera unas por ejemplo esto no se hace o si no por ejemplo cosa que no debas hacer conduciendo el coche pues esto no se hace porque si lo haces eso es también educarte son ejemplos que os pongo yo os cuento que para mí en realidad aunque eso tenemos un libre albedrío quizá un poco eso condicionado por unos límites ya sabéis los límites de las posibilidades infinitas del infinito universo infinito dios o la infinita mente o conciencia universal como le quedamos llamar ese gran todo que sería lo más grande poderoso sabio que podría haber eso en la existencia todos juntos ese uno ese todos somos uno sería lo más grande ya os digo que quizá el ver todos estos aspectos de lo bueno y lo malo muchas veces pues nos da la perspectiva esa con los años de que lo que tú ves bueno en unos momentos puede ser malo en otros y viceversa pero luego como digo con la perspectiva de los años quizá muchas veces dices es que para que pasara esto tuvo que pasar aquello antes o sea aunque sean cosas casi efímeras medianamente volátiles pero eso quizá aunque algo sea muy efímero dure muy poquito o muy volátil quizá hay cosas como el aletazo como dicen los sabios de la antigüedad el aletazo de una mariposa puede cambiar el mundo por eso hay cosas tan efímeras tan volátiles como el aletazo de una mariposa que pueden cambiar sino el mundo quizá el mundo para una u otra persona o sea es así de fácil hay cosas que consideramos malas pero quizá luego no son tan malas como en un momento quisimos creer hay muchos aspectos en los que nos podríamos digamos agarrar a ese tema dado cuenta que las posibilidades de eso de cosas que pasan que luego fraguan en cosas en otro tipo de cosas o sea esa causalidad no casualidad causalidad causa y efecto todo tiene una causa y un efecto quizá como dije el otro día en el vídeo de está escrito el destino hay cosas que aunque tengamos un libre albedrío pues como una una maquinita de estas que había en los juegos que había antes de eso la tecnología virtual de hoy en día los juegos estos de bolas que de pinball y demás por eso la bola tú le daba y tenía libre albedrío pero habría unos unas columnas unos gestos de luces o sea tienes libre albedrío pero sabes que el libre albedrío si tú vas derecho corriendo para ahí para esa columna y tú son tus fuerzas tus capacidades no pueden ni atravesar la ni derribar la pues libre albedrío te va a llevar a estrellarte contra esa columna o sea el libre albedrío no significa que todo aquello que vayamos a hacer haya eso algo animal nos vaya a salir simplemente lo vamos a hacer luego eso si hay una columna pues nos vamos a pegar un zapatazo es un poco sólo un poco formas de eso estirar un poco un tema o sea poner ejemplos que aunque no están directamente relacionados y que te hacen de eso de ver puntos de vista bueno que aunque no estén relacionados si los puedes tú hacer similitudes para ver eso posibles relaciones aunque no sean tan directas son cosas que ya digo nos hacen ver que todo es muy relativo como se suele decir malo lo bueno qué es lo malo y que es lo bueno según con que lo compares es lo alto y que lo bajo lo pones en una altura de 5 centímetros pues ya sabes que todo lo que esté por encima de eso 5 centímetros es lo alto pero si lo bajo lo pones en un centímetro esos 5 centímetros ya serían altos o sea es todo muy relativo es todo condicionado al cristal con que lo mide si quieres mirar simplemente ese chispazo del momento que algunas veces como se suele decir hay besos que matan y hay digamos golpes que que te ayudan por ejemplo hay momentos en los que quizá la fatalidad si que sea mucho mayor opaque a todo lo positivo que tengamos aunque sea eso momentáneamente unos días una temporada porque bueno la fatalidad no haya llegado de una u otra manera nos afecte mucho a muchos niveles pero generalmente quiero pensar que la mayoría de las personas en la balanza entre cosas positivas y negativas en su vida pues quiero pensar que bueno todos tendemos a tener más cosas positivas que negativas ya digo en la vida entre ellas pues bueno somos medianamente al menos eso en parte tenemos un poquito libre albedrío aunque eso nosotros mismos los hombres hemos creado barreras virtuales y barreras basadas en el ego en el miedo que quizá tienen ese libre albedrío un poquito recortado las alas como las gallinas solo nos dejan dar blanquitos y vuelos eso que parezcan algo más que blanquitos pero no nos dejan volar de verdad pues un poquito es eso hay muchas formas de ver que algo es malo y en realidad se simplemente bueno algo que tiene que pasar algo que tiene que pasar digamos por decirlo de alguna manera algo que tiene que pasar para que otra cosa llegue a suceder gracias a la ley decían los sabios antiguos que para mejorar para tener esa metamorfosis como como eso el gusano que muere para que nazca la mariposa para que nazca la mariposa antes tiene que morir el gusano muchachos pues eso muchas veces para que tengamos digamos una amplitud de felicidad o de conocimiento o de cualquier tema mayor pero tengamos un cambio a bien quizá para que eso suceda antes tienes que acabar con eso con lo que tenías para dar un paso evolutivo tienes que dejar antes atrás eso es el anterior eso es evidente y bueno pues un poco eso muchachos que quizá nos pasan cosas malas siempre hay que pensar que si echamos la vista atrás hubo cosas que en nuestro bueno en aquel tiempo nos parecieron malas y mirándolas ahora con otras perspectivas pues quizá creamos que no fueron tan malas y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo no más largo más y eso que son ellos siempre que somos uno que soy otro tú que soy otro tú